¿Qué? ¿Es que te inviten a esta boda? ¿A cuál? ¿A la de Santizo? ¿A la de Santizo? ¡Les cuento, amigos, rápidamente! Me acaba de poner que él sí nos invitó, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero ahora nos está chufiando. No, no, no. Ya se nervió. ¡Estoy chufiando! Santizo de sus señores conversó con nosotros esta tarde y nos comentó de que la boda va a ser el próximo fin de semana en Colón y obviamente que nos tiene una habitación de amor privilegiada en el penthouse del hotel con todos los gastos pagos, desayuno, almuerzo, cena. Hasta me dijo que si queramos transporte. Ojo, me pidió al señor Foster para su boda. Encima puso exigencia. Si me vas a mandar una cámara que sea Foster, si no, que no sea nadie. Por ende, vamos a evaluar si va a Foster o va a otra cámara que sea mejor que Foster. El punto es que él me contó a algunos cantantes que van a cantar en su boda. Recuerden que hoy tenemos un show de riquita, como Tiburón y como Falcón. Sin embargo, ¿cómo va a estar en su boda? Va a estar cantando Robinho, va a estar cantando también el Boyce, va a estar también un mariachi. No, el Boyce no va a cantar. El Boyce va a estar riquísimo. El Boyce va a ser de invitado. ¿Cómo? El Boyce va a ir de invitado. Ok, por eso vamos a escuchar lo que hablamos con Santizo. Código. F件事情. ¿Cómo te estaba diciendo? Franklin, como te estaba diciendo, la verdad lo único que tenemos preparado es Robinho y Sesh, que me lo estaba llevando mi amigo Cristian Palma el Virus. Bueno, son mis amigos personajes, Robiño y DJ Sech También un grupo de Congo de Colón Una sorpresa para mi esposa Entre otras sorpresas, pero artistas así Solamente Robiño y Sech son los que se van a presentar Y también están invitados Y también van algunas amistades de los medios Televisivos, van amigos míos que son cantantes Del género reggae, por lo menos el Boyce que va con su esposa Mis compañeros de La Cáscara, algunos de TVN Familiares y amistades cercanas Sin embargo, una empresa de música de Paraguay me contó Que le va a dar un regalo a Santizo Que yo no aguanto nada en la boca, yo soy bien bocón No me acuerdo, no le digo nada Me acuerdo, no le digo nada, me relajo la boca Me voy a relajar mi músculo No quiero saber Mano, porque la empresa esta, yo estaba como yo Bebiendo bocadal todos los fines de semana, verdad Me lo encontré y me surció que me iba a mandar Dos cantantes de Paraguay, Santizo, él no sabe Ya sabe que habrá dos cartitas que son cortesías Pero no te voy a decir quién es, mi amor Espera tú, voy a Santizo I like it